¡El incendio, el incendio! ¡Corre, corre, corre! Las primeras imágenes del incendio aparecen en redes sociales. Eran las 11 de la noche. El humo y el fuego salía de un restaurante italiano, Burro Canaglia, en la plaza de Manuel Becerra. Estábamos sentados al lado de la puerta y llegó un camarero con un plato, un postre flambeado y automáticamente empezó a arder el techo y fue cuestión de 10 segundos. Así empezó el incendio según clientes y testigos y se propagó rápido porque el local está decorado con vegetación de plástico. Según viene el camarero, se prende una de las dos plantas de plástico que cubren todo el restaurante y todo el techo y en un minuto eso es el infierno. Empezamos a echar agua con las jarras que teníamos y empezó a arder, arder, arder y salimos corriendo. Pensábamos que era una fuga de gas por eso porque de repente fue una explosión súper grande y una nube negra de humo que cubría toda la plaza de Manuel Becerra. Hubo un momento que no se veía nada en la plaza, estaba todo negro. Un parque de bomberos está a tan solo 400 metros de allí y llegaron muy rápido y extinguieron el incendio en pocos minutos. He realizado un total de 12 rescates de personas que estaban atrapadas porque el local solo tiene una salida y al estar el fuego muy próximo a la puerta pues se han ido hasta el fondo del local entonces estaban completamente atrapados. Hay dos gases que matan en los incendios el monóxido de carbono y los derivados del cianuro. Dos personas han muerto, un empleado de 35 años y una clienta de 42. Ahora se investiga qué sucedió exactamente. Durante todo el día la policía científica ha estado recabando pruebas y el ayuntamiento estudia la licencia del local y si cumplía con las medidas de seguridad.